Soy un cantor argentino sin partituras letradas Mi guitarra bien templada me llevó por los caminos Soy feliz con mi destino, voy contando mis verdades Por campo, pueblo, ciudades, va mi canto guitarrero Lo que no gano en dinero lo cosecho en amistades Soy entrerriano, soy de Acaballo, mezcla un chibiro con Aguara Soy de Entre Ríos, de la Orencena, departamento de Nogoyá Vivo en la chacra tranquilamente Soy de Acaballo, soy peón rural Soy entrerriano, chamarritero Soy tropillero de la amistad Trabajo poco, descanso mucho Siempre al tranquito, pa' qué apurar Voy por la isla, por las cuchillas Por los arroyos de Nogoyá Tropillero, soy peón rural Tropillero, de la amistad Tropillero, soy peón rural Arriendo tropas de amigos nuevos Por los caminos del litoral Soy entrerriano, chamarritero Soy tropillero de la amistad De tardecita pegó la vuelta Y bien asomo en el paraisal Mi mamá Hortensia me está esperando Para juntitos y marronear Trabajo poco, descanso mucho Siempre al tranquito, pa' qué apurar Voy por la isla, por las cuchillas Por los arroyos de Nogoyá Tropillero, soy peón rural Tropillero, de la amistad Tropillero, soy peón rural Tropillero, de la amistad Tropillero Mi ex hoy te llamo Para que te enteres Que ya el abogado Todo lo arregló Ve hasta la oficina Que de enero a enero Tendrás el dinero Que el juez ordenó La casa y el auto La casa y el auto Y nuestros ahorros Quédatelos todos Que te servirán Yo estoy alojado En un hotelucho Desde la calle Orgiza Casi para nada Domingo por medio Pasaré por mi hija Por favor no le hables Por favor no le hables Nunca mal de mí Porque tengo miedo Le quedan secuelas Se atrase en la escuela Y no sea feliz Si un día quieres verme Por cualquier asunto Por cualquier asunto En la calle Orgiza Me vas a encontrar Pieza 24 Es uno de lucho Unos mate un pucho Y después te vas Pieza 24 Es uno de lucho Unos mate un pucho Y después te vas Trata sin herirla Que nuestra princesa Sepa del fracaso Y la separación Cuando ella sea grande Sus propias vivencias Sé por experiencia Nos dará el perdón Sé que no harás leña Del árbol caído Sé que me has querido Y yo también a vos Pero así es mi vida Nací musiquero Lo que quise y quiero Es morir cantor Llave sin rencores Me fui de la casa La guitarra, el poncho Y una foto al ser De nuestra pequeña En la carecita Que una tardecita Yo mismo tomé Si un día quieres verme Por cualquier asunto En la calle Orgiza Me vas a encontrar Pieza 24 Es uno de lucho Unos mate un pucho Y después te vas Pieza 24 Es uno de lucho Unos mate un pucho Y después te vas Dicen que la chamarrita Es nacida en Portugal Para mí que son macanas Es música nacional La chamarrita nació allá En esos pagos míos La cantó Víctor Velázquez Chamarrita de Entre Ríos Provincia mía Quiero evocar Porque soy pobre Te abandoné Vine al asfalto Busqué futuro Pero te juro No te olvidé Tenía en mi rancho Un espejo grande Una fiambrera Un calentador Una guitarra Que es la que tengo Un gato rengo Cerca del fogón Bajo el alero De la rama Mirando al monte Sabía cantar Mientras mi mamá Herdió un montón Unos rezongo Me sabía dar Provincia mía Provincia mía Yo te prometo Que en unos años Regresaré Cansado del ruido Buscando apoyo En tus arroyos Me moriré Entre los caldos Y las achiras Algún carpincho Solía encontrar Guasuncho arisco Simbra de acero Me vendía el cuero Y lo ponía sal Vivo añorando Los chicharrones Las tortas fritas Y el miquichín Un arroz de apoyo Por el cargacha Y su edicacho De tapichín Bajo el alero De la enramada Mirando al monte Sabía cantar Mientras mi mamá Herdió un montón Unos rezongo Me sabía dar Provincia mía Yo te prometo Que en unos años Regresaré Cansado del ruido Buscando apoyo En tus arroyos Me moriré 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 En tus arroyos En tus arroyos Me moriré En tus arroyos Me moriré En tus arroyos 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 Me moriré En tus arroyos Me moriré En tus arroyos En tus arroyos Me moriré Por la mañana canto de pie frente a la foto De quien hace ya tiempo le jure eterno amor Pero el destino quiso llevarme por los rumbos De buscar en el mundo mis sueños de cantor Tal vez estés casada y se hayas olvidado La noche que pasamos viviendo intenso amor La foto que me distes aquí la estoy mirando Y así te está cantando mi criollo corazón Muchacha pueblerina tu cantor Que vuelve hasta tu pueblo como ayer Me busco entre la gente y ya no estás Muchacha pueblerina, muchacha donde estás Caminamos el parque de aquel pueblo lejano Tomados de la mano un beso te robé Tu carita, tu pelo, tu pollerita roja La noche más hermosa que nunca olvidaré Tal vez estés casada, quizás hayas olvidado La noche que pasamos viviendo intenso amor La foto que me distes aquí la estoy mirando Y así te está cantando mi criollo corazón Muchacha pueblerina tu cantor Que vuelve hasta tu pueblo como ayer Me busco entre la gente y ya no estás Muchacha pueblerina, muchacha donde estás Tal vez no sepas nunca que aquí te estoy cantando Y que estoy lamentando lo que no pudo ser Muchacha pueblerina, muchacha de una noche Vos le pusiste el broche de angelical mujer Muchacha pueblerina, muchacha pueblerina Muchacha pueblerina, que allá en la costanera Subiste la escalera para darme una flor Te marchitó en mis manos cuando te acariciaba Y la tarde llegaba junto con el adiós Tal vez estés casada y se hayas olvidado La noche que pasamos viviendo intenso amor La foto que me distes aquí la estoy mirando Y así te está cantando mi criollo corazón Muchacha pueblerina tu cantor Que vuelve hasta tu pueblo como ayer Te busco entre la gente y ya no estás Muchacha pueblerina, muchacha donde estás Muchacha pueblerina, muchacha donde estás Muchacha pueblerina Muchacha donde estás A los pájaros al monte, al río y a la laguna Ya se le cantó a la luna, al potro, al embaracá Hoy en nombre de mi finao viejo Canto a todos los papás Ya se le cantó al terrumio, al rancho novia y mamá Hoy voy juntando coraje para cantarle a papá Mi viejo se crió en el campo Topero y alambrador Descendiente de minuanes Fue guitarrero y cantor Me cuesta tanto nombrarlo Papá de que usted no está Extraño su mate amargo Su canto y su renegar Del cielo me está mirando Sé bien que me escuchará Le canto a esta chamarrita Chamarrita de papá Chupar los tiempos de cosecha Cuadró el monito y se fue Juntando algodón al chaco Y el trigo allá en Santa Fe Hacía corrales y trojas Chiquenos y tajamar Fue soguero en tiento fino Y algo sabía improvisar Me cuesta tanto nombrarlo Papá de que usted no está Extraño su mate amargo Su canto y su renegar Del cielo me está mirando Sé bien que me escuchará Le canto a esta chamarrita Chamarrita de papá Chamarrita de papá Chamarrita de papá Allá en mi chaco querido El pago de resistencia Villa Los Lidio es querencia Donde pasé mi niñez Mi verso aquí cantaré Al barrio que quiero tanto Porque conserva el encanto Y el sol del chamamé En versos sencillos que nacen del alma En la tibia calma del atardecer Florece en mi canto La villa Los Lidios El barrio querido que me vio nacer Cerrando los ojos mi infancia revivo Los seres queridos que tanto adoré Las horas felices con mi madre buena Las horas felices con mi madre buena Mi novia primera que nunca olvidé Villa Los Lidios Rincón florido El dulce nido de mi niñez Será por siempre barrio querido Refugio tibio de mi veje Evoco tus casas farol en la luna Tu hermosa laguna temblada de sol Tu casita blanca techada de estrellas Y las flores bellas que tu nombre dio La cruz solitaria mojón de un recuerdo Tal aripotrero que el tiempo borró Paredes de luna la humilde escuelita Jogón de la cita con la tradición Villa Los Lidios Rincón florido El dulce nido de mi niñez Será por siempre barrio querido Refugio tibio de mi veje Es costumbre de argentinos Nuestro país denigrar Pero cuando estamos lejos Soñamos con regresar Basuriago y perseguido Jamás recibí una mano Por ilegal extranjero Y por sudamericano Después de algún tiempo ausente A mi país regresé Añorando chamarritas rancheras Y llámame Cuando más lejos me encuentro Más pronto quiero volver Porque tira mi provincia Más que un pelo de mujer Es costumbre de argentinos Nuestro país denigrar Pero cuando estamos lejos Pero cuando estamos lejos Soñamos con regresar Basuriago y perseguido Jamás recibí una mano Por ilegal extranjero Y por sudamericano Por ilegal extranjero Y por sudamericano Un avestro y un carpincho Un zorro y un jacaré Me reclamaron Me reclamaron a un tiempo Porque demasiado tarde Si estás pensando en marcharte De Argentina te alejas Ciudadano de segunda En todo el mundo serás Allá no tendrás consuelo Siempre serás ilegal Quédate aquí en nuestro suelo En tu país o local Basuriago y perseguido Jamás recibí una mano Por ilegal extranjero Y por sudamericano Por ilegal extranjero Y por sudamericano Y por sudamericano Ya mucho tiempo pasó De la guerra de Malvinas Un pedazo de Argentina Que Inglaterra nos quitó Yo sé que el norte ayudó Con armas, con gasolina Información, medicina Y así pudieron vencer Por la fuerza retener Algo que es nuestro Malvinas En el lugar más austral Del mundo donde quedaron Nuestros hijos se enfrentaron Tan poderoso rival Una lucha desigual Pues la potencia extranjera Arriando nuestra bandera Y usurpándonos la tierra El dolor de aquella guerra Lo sufrió la patria entera Allá en el fondo del mar Quedó el crucero Belgrano Cuántos de nuestros hermanos Que jamás regresarán Los 10 de junio estarán Las casas empanderadas Es de duero la jornada Pero las islas Malvinas Siempre serán argentinas No la hermanita olvidada La guerra no es solución Para arreglar un conflicto Y dejo este verso escrito Que brota del corazón Reocupado y con dolor No borro de mis retinas Esas madres argentinas También inglesas por cierto Llorando sus hijos muertos En nuestras islas Malvinas Recuerdo muchachita Amor de nuestra infancia Hoy sufro la distancia Y no te olvidaré Gurisa de la isla Gurisa de entre ríos Te conocí en el río Por siempre te amaré Gurisa de la isla Quiero volver allá Para navegar juntos El río Paraná Y al ver los cabalotes Que pasan a mi lado Iré emocionado Gane tu corazón Cazaremos carpinchos Pescamos surumín Un estofado de nutrias La miel de camachuín En el primer llevamos La chusa y el asador Farucho y el bichero Gurisa de mi amor Levantaremos juntos Un rancho con adobes Gurisa de la isla Te voy a hacer mamá La cigüeña en el pico La era el amor divino La calandría es un trino En el río Paraná Cazaremos carpinchos Pescamos surumín Un estofado de nutrias La miel de camachuín En el primer llevamos La chusa y el asador Farucho y el bichero Gurisa de mi amor Levantaremos juntos Un rancho con adobes Gurisa de la isla Te voy a hacer mamá La cigüeña en el pico La era el amor divino La calandría es un trino En el río Paraná Gurisa de la isla Quiero volver allá Para navegar juntos El río Paraná Y al ver los camarotes Que pasan a mi lado Iré emocionado Gane tu corazón 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 La Hora La Hora Lilian Gane tu corazón Traigo del campo las flores que son pureza y amor Pues quien regala una flor desnuda sus sentimientos Las flores en cualquier tiempo dan perfume y alegría Para ellas la poesía que me nace desde adentro Las flores son todas bellas, como es tan bello el amor A nuestra casa una flor la perfuma y la bendice Y al presenciar sus matices cuando su capullo abre Son la flor como las madres que al dar a luz son felices Afectos, flores y amor hablan en un mismo idioma Maestra que se emociona a su alumno le da una flor Jovencito emprendedor a su chica manda un ramo Con el que le dice te amo con todo mi corazón Las flores de mi jardín nunca las voy a cortar Si las veo marchitar porque el tiempo fue pasando Yo las reemplazo pensando que con amor y ternura En mi propia sepultura me va a estar acompañando En momentos de tristeza una flor es un consuelo A mi viejo que está en el cielo nunca le faltó una de ellas Me dice desde una estrella como explicando un misterio Que puse en el cementerio para él las flores más bellas En momentos de tristeza una flor es un versión sola Música 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 El Chivo López monteando y un poquito más allá, el turco manje está hablando en la radio de la paz, lindo villaguayo. Música 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 Música